Para los psicoanalistas la cuestión del cuerpo es una cuestión que nos interpela mucho más a los psicoanalistas que tenemos en cuenta que trabajamos en y con la virtualidad. Este libro de Alejandra Cohn, que tiene una tapa preciosa, el cuerpo del libro es muy hermoso, está muy bien editado. Y para nosotros los psicoanalistas me parece que es central podernos a pensar en este cuerpo que hoy tiene dos materialidades, la materialidad concreta y la materialidad virtual. En este libro Alejandra Cohn nos ocupa en pensar puntualmente la cuestión de la materialidad del cuerpo. En esa cita que ustedes están viendo de Lacan, Lacan está planteando esta cuestión del cuerpo como algo incognoscible, como algo de lo real. Hoy sabemos que además del cuerpo concreto, el cuerpo del intercambio, el cuerpo del libro, es un estatuto que está en cuestión. Y está en cuestión porque estamos exactamente en un punto de inflexión. Y estamos los que pertenecimos a la civilización de la materialidad, de los libros, de la materialidad del libro. Y junto con nosotros están conviviendo los que viven en otra materialidad. En nuestra investigación sobre subjetividad y realidad virtual, estamos diciendo que aparece una nueva civilización, la civilización de lo virtual. Y este cambio civilizatorio hace que el cuerpo tome otra dimensión, otra dimensión que tenemos que empezar a llamar como lo cuerpo. Porque desde ya no podemos pensar en esto que se dice habitualmente, mi cuerpo me dice, mi cuerpo se enferma. ¿Qué sería yo sin cuerpo? ¿Tengo existencia? Ni siquiera tengo existencia virtual. Y en este sentido, este libro que les estoy recomendando hoy a los psicoanalistas y a los no psicoanalistas, nos da una visión filosófica y transdisciplinar de esta problemática. Por eso el título del libro es muy revelador. Un cuerpo al fin. Al fin de todas nuestras reflexiones, está, permanece, este cuerpo de la biología junto con el cuerpo de la virtualidad. Es el gran desafío que tenemos los que, perteneciendo a la civilización anterior, pretendemos seguir viviendo en la civilización de la virtualidad. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.